¿Lo has visto bien? Mi señor, el campo enemigo está vacío. Longfei Ye. No se enoje, Su Majestad. Deben temerle a nuestras tropas invencibles y huyeron al verse derrotados. No importa qué trucos use. Tenemos que atacar cuando no estén preparados. ¡Ahora vayan! ¡Sí, señor! General. General. ¿No es uno de los nuestros? Recientemente, muchos soldados se han resfriado. Tal vez yo también, Héctor. Sí. Solo estaba resfriado. Le dije que se recuperara. Nunca pensé que Su Majestad sería capaz de hacer esto. ¿Por qué Su Majestad trata así a mis soldados de Shijin? Su Majestad, ¿dónde están los cincuenta mil soldados resfriados que dejamos en Shijin? General. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Su Majestad. Todos ellos fueron infectados con el veneno, Hu. Lo fueron. Su Majestad, ¿sabe que esos hombres dejaron su ciudad natal al ir a Shijin para luchar junto a nosotros? Muchos de ellos abandonaron a su familia solo para proteger a Su Majestad y su trono. Para eso son los soldados. Mis soldados deben serme siempre leales. Cien mil soldados del ejército, Hu. No escatimaron esfuerzos para luchar por Su Majestad. Nunca se rindieron sin importar las dificultades que enfrentaron. Pero Su Majestad solo los infectó con el veneno, Hu, como agradecimiento. Lo que me decepciona mucho. General. ¿Quieres traicionarme? No me atrevo. Seguí los deseos de mis antepasados al ser leal a Su Majestad. Pero no puedo aceptar lo que Su Majestad ha hecho. No puedo ser leal a un tirano a quien no le importan sus soldados. Perdóneme. Por favor, Su Majestad. ¡Xin Wu! ¡Vamos! Li Chuan, señor. General Mu, al traicionarme, eres mi enemigo. ¿Crees que saldrás de aquí vivo? Entonces, me suicidaré por pecar. ¡Así tendré el perdón! ¡Padre! ¡Es un tirano! Es cruel y despiadado, asesino de inocentes. Incluso gana esta guerra. Aún no obtendrá el trono. Y menos a los civiles. Este trono no está destinado a ser suyo. ¡Llévenselo! ¡Es un tirano! ¡Padre! ¡Protejan a Su Majestad! ¡Padre! ¡Jóven general! ¡Padre! ¡Jóven general! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Majestad! 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 Pero encontraré la forma de conseguirla Cuando Beiyue regrese Y obtenga mi sangre Salvará a su Alteza ¿Qué dices? ¿Tengo razón? ¡La tienes! ¡La tienes! Lo que mantiene vivo a su Alteza es su voluntad Solo puedo usar tu sangre Para alargar su vida Espero que Beiyue vuelva a tiempo Escucha Esta vez usaré Mucha de tu sangre Lo siento No esperaba que el hombre infectado fuese tan fuerte No pude deshacerme de él Incluso corriendo por varios días Detén la batalla Primero debemos ocupar dos pueblos Alteza Llegaron noticias que el emperador usa Al ejército Mu Para infectar a los hombres El general Mu fue asesinado Cuando lo interrogaba Y Mu Xinwu luchó contra el emperador Condujo al ejército Contra sus hombres Debemos descubrir la fortaleza del emperador Y salvar a Mu Xinwu Por un lado Podemos ampliar las tropas Por otro Podemos frustrar al emperador Tianhui Bebe tu medicamento Un pulso tan débil No resistirá mucho ¿A dónde vas? Iré a ver a los soldados Para mejorar su moral Un pulso tan débil Oye Mi señora Su Alteza está con los soldados ¿Por qué no vuelve aún? No lo sé ¿Llevó a las tropas a luchar? No lo sé Bien, bien Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos 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 Siento asustarla Señorita, soy el Dr. Imperial Gu Beiyue Estoy aquí para hacer la autopsia Esta es mi pequeña mascota, ¿la asustó? Te recuerdo, eres la mascota de Beiyue ¿Me llevarás con él? ¡No! Beiyue, ¿por qué estás aquí? ¿Te lastimaste? Yunxi, el emperador Tianhui ordenó a los infectados asesinar a los aldeanos Y allí a este Me quedé sin energía, pero lo atrapé Déjame revisarte No lo hagas, olvidas que soy médico Tengo clara mi lesión Mis viseras están heridas No tengo energía Y tuve que dejar a mi mascota que te guiara hasta aquí Será difícil para ti, Yunxi ¡Beiyue, no puedes morir! No menciones eso Dice que vinieras para decirte algo importante Guichi, yo y yo nos colamos en Xinjin Y robamos la prueba y la receta del veneno Gu Queríamos el antídoto Por desgracia, no lo logramos Pero creo que es posible destruir a los infectados Y así quizás podamos acabar con esto Es la sangre del infectado Inténtalo Inténtalo Es un nuevo veneno generado por el veneno Gu Y la peste venenosa Porque este veneno Gu Es similar al veneno del cuervo de Gu Chisho Él dijo que comió hierba sin rastro Es decir Aún queda el efecto De la hierba en su sangre Por desgracia, no tenemos Junxi, mira Le pedí esto a la señorita Yu-sa Muy bien Junxi, tú De hecho Después de conocer el efecto de la hierba sin rastro Sospeché Que suprimiría el veneno Gu Pero la hierba es rara Así que no experimenté Entonces descubrí Algo nuevo luego de Que la sangre de Chisho Se quemara Ya sé que la hierba tiene efecto Después de que el veneno Gu Se mezclara con la peste venenosa Crearon un nuevo veneno Al reaccionar Uno con el otro El nuevo veneno se destruye Y así Los infectados mueren Para hallar hombres Para infectarlos El emperador Esparció la peste Ahora estos infectados Poseen la peste venenosa en ellos Si es así Si es así Podemos derrotar a los infectados Al fin Al fin Beiyue 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 Despierta Gracias Gracias Príncipe de Chin Su Alteza Yo, Mushingu Le agradezco Por salvarme No es necesario General Después de esto ¿Qué piensa hacer? El emperador El emperador es desviadado Asesinó a mi padre Y a los soldados Juro que Yo los vengaré Los soldados del emperador Son más que los del ejército Mu General Mu Espero que no se apresure Ni descuide a los soldados Necesita un plan exacto El emperador siguió infectando hombres Pero mi padre y yo No pudimos ir contra los deseos De nuestros antepasados Ahora sé la verdad Lo tengo claro Haré lo necesario para Compensar mi pecado Y hacer algo por los civiles El saber toda la verdad Ya es una bendición Ahora Tu ejército ya no está Con el emperador Es un duro golpe Lo que debemos hacer Es salvar nuestro poder Y pensar en un buen plan Daremos el golpe final El Ejército Mu Escucha a su Alteza Reúne a todo tu ejército Y evacúe Sí ¡Sí, Su Alteza! ¡Su Alteza! ¿Está bien, Su Alteza? ¡Sí! Escuchen todos Sí, Su Alteza Difundan la noticia Que el príncipe de Qin está enfermo Y que morirá No podemos Alteza Os acudirá la moral Ahora el emperador Lidera la tropa de infectados A donde vaya La gente Sufrirá La única forma Es llevarlo a la capital Y atacar Deben fingir Estar derrotados Retírense Mientras luchan Solo difundiendo esto El emperador creerá Que ya no hay comandante Sí, Su Alteza ¡Vamos! Su Alteza Su Alteza Su Alteza Beiyue falleció ¿Dices que Quemar la hierba sin rastro Acaba con los infectados? Beiyue y yo lo comprobamos Es una buena noticia Pero solo Yusa Tiene la hierba Lograré conseguirla Debes estar cansada Descansa Vamos Tomala 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 Mi Señor Mi Señor Terminé la tarea Que me ordenó La hierba sin rastro Yusa Te agradezco Gracias por todo La guerra se acerca No quiero que te involucres Y mueras Ya puedes irte Ve en busca De tu propia felicidad Vete Mi Señor No permita que me vaya Solo quiero estar a su lado Estar con usted Es la vida que quiero No seas obsesiva Tiene su libertad Yo también Viviré en la capital Y siempre estaré a su servicio Conocerlo me hizo obsesiva Pero no me arrepiento Gracias Gracias Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos No tiene mucho tiempo. Debo curarlo en Menhai. ¿Y qué hay de los soldados? Su Alteza dio la orden de difundir la noticia. El emperador sospecha. Si planeamos bien el engaño, estará más convencido. Sin embargo, los soldados no deben saberlo. Espero que lo entiendas. Sí, iré a prepararme ahora. Shifan, busca a Gu Shisho. Su paradero es incierto. Desapareció hace mucho tiempo. Solo dile a Shuyu que si no va a Menhai, mañana por la mañana, no me verá más. Sí. Uno, dos, uno. Dame la hierba de los siete venenos. El efecto se perderá y no podré salvarlo. No te la daré. Además, se lo prometí a Longfei Ye. No, no debo luchar. Si mi veneno Gu está allá, perderé el control y nadie protegerá a la chica veneno. Shisho, solo dame la hierba. No lo haré. Shisho, Shisho, ¿sabes lo que haces? Acabarás con tu señora. Sacará la sangre de su corazón para salvar a Longfei Ye. ¿O solo te importa, tu príncipe de Chin? Señora... Shifan, no lo escuches. Si lo dejas ir, su Alteza morirá y yo lo haré con él. No lo hagas. ¿Por qué lo amas a él? ¿Por qué? Lo siento. Te he fallado. Shifan, si quieres que su Alteza viva, vigila a Guchisho. Pero... Llévatelo. Espera. No hagas esto. ¡No hagas esto! Mi señora, Guchisho dice la verdad. ¿Solo su sacrificio puede salvar a Su Alteza? Shifan, la has visto. La furia de los infectados. Si el emperador retoma el trono, los civiles sufrirán mucho. Su Alteza es la única esperanza. Los salvaré para que salve al mundo. Mi señora, admiro su desinterés y amabilidad. Pero si va a sacrificar su vida, ¿cómo debo decirle a Su Alteza? No podría soportar verla. Shifan, Debes saber qué es lo más importante. Avisa a tus hombres. No le digas nada a Su Alteza. Pequeña bestia. Pequeña bestia. Soy inútil. Lo he estudiado por tanto, pero la hierba aún no puede desintoxicarlo. Pei Choe murió. Y no sé si Shisho me hará este favor. Su Alteza es la única esperanza. Y no sé si Y esa no puede esperar más. Así que no importa si está dispuesto o no. Al final me ayudará. Por favor, no. Debe haber otros métodos aparte de ese. No debes morir. No me extraña que dijera que su veneno guno tenía antídoto. Han Jun-shi, no puedes hacer eso. No podemos usar tu vida para salvar a mi hermano. Mi señora tiene razón. Pero sí es posible. Me gustaría usar mi vida para salvar a Su Alteza. Ahora la vida de Su Alteza no es solo suya. Si muere en ese momento, la situación de la guerra podría cambiar. Si los infectados llegan a la capital, civiles morirán. Pero si Han Jun-shi muere, ¿cómo le diré a mi hermano? Por los civiles. Por Su Alteza. Estoy dispuesta. ¿Qué dices? Tu vida no. Han Jun-shi, debe haber otra manera. Probé todos los métodos. La situación es urgente. No hay opción. Jun-shi. Jun-shi. Eres muy inteligente. No puedes hacerlo. No quiero que nos dejes. Han Jun-shi. Vamos a hablarlo. No hay necesidad. Tienen que mantenerlo en secreto. Saludos, Majestad. Dime. ¿Cómo va la guerra? Su Majestad fue bendecido. Ganamos de nuevo. Además, nuestros espías informan que la enfermedad de Longfei-ye estalló nuevamente. Fue a Menha y a morir pronto. Luego de enfermar, no hubo ningún comandante y la moral cayó. Así que fueron derrotados. ¿Cuánto tiempo antes de atacar la capital? Su Majestad, una vez capturemos las pequeñas ciudades que la rodean, podemos atacar la capital. Bien. Da la orden de ataque. Y atrape. A Longfei-ye. Con vida. Por supuesto, Su Majestad. ... ... Amén. Amén. Ojalá el tiempo fuese más lento. Ojalá pudiese parar por un tiempo. Su Alteza, aún tenemos cosas que hacer. ¿Por qué lloras? ¿Temes que si muero, nadie te amará? Basta. Mis ojos solo están irritados. Oye, acabo de hacer una nueva medicina. Pronto te curarás. No me mientas. Su Alteza, ¿aún tiene alguna preocupación? Lo que me preocupa es una mujer llamada Han Yun-shi. Desde que nos conocemos, nunca le traje felicidad. E incluso antes de morir, derrama lágrimas por mí. He pensado que si no nos conociéramos, sería mejor. Por lo tanto, cuando muera, lo haría tranquilo. Y ella estaría sano y a salvo. Y viviría feliz. Pero para Han Yun-shi, ser feliz es poder amarte. No importa que sean recuerdos, felices o tristes. Los disfrutó y no los olvidará. Padre, una carta de Yun-shi. ¿En serio? Apresúrese. Léala. Ten, ayuda a tu padre. Padre, ¿cómo va todo en casa? Tuve un sueño anoche. En mi sueño, estaba nuestra familia reunida y éramos felices. Muy felices. Pero creo que vi algunas canas en tu cabeza. Debes preocuparte por tu salud. No sé si Ruxue se casó ya. Hermana, no importa dónde te cases. Siempre recuerda a tu familia. Yun-shi, debes estudiar mucho y aprender habilidades médicas con papá. Cuando estés libre, ayúdalo con algunos trabajos. La señora Shu es buena en tareas del hogar. Están en buenas manos. A mi madrastra, cuando cuides a los demás, también debes cuidarte. No te canses demasiado. Por último, tengo buenas noticias. Me voy a casar. Tenemos prisa, por eso no los invitamos. Pero les pido su bendición. Gracias. 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 Novio, acérquese al palanquín. Gracias. 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 Sí. Gracias. ¡Gracias! 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 Majestad. Las tropas de la capital fueron derrotadas. ¿No es un truco del Long Fei Ye? Tal vez está muriendo ¿Y quiere darle a Han Yunxi una boda real? Majestad. Si es así, ¿por qué no atacar la capital luego que Long Fei Ye muera? Sería mejor para nosotros. No. Me preocupa que ella use su sangre para salvarlo. Para evitar problemas. Ordena a las tropas tomar la capital. Sí, Su Majestad. Longfei Yeh, no importa lo capaz que seas, esta vez debes morir. ¿Levantaste el velo? ¿Este matrimonio aún cuenta? ¿Por qué no lo levantaste? ¿Es a propósito? Recuerdo que una vez dijiste que querías que te hiciera la mujer más feliz. Pero ahora siento que soy el hombre más feliz. La felicidad es cuando una pareja permanece junta para siempre. Pero de los dos, uno siempre se va primero. Tonta. En nuestra boda, ¿por qué dices tales cosas? Prométeme que no te irás primero. Han Yunxi, soy tu esposo. Tú todo. Tú todo. Toda la vida. Estaré contigo. Estaré contigo. Gracias. Yunxi, volveré victorioso y viviremos aquí por siempre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yunxi. 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 Yunxi.